... Bienvenidos al espacio diario de Telemedina Canal 9. ¡Comenzamos! Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El concejal de Urbanismo, Borja del Barrio, habla sobre la imposibilidad de la apertura de los parques infantiles. Tenemos que cumplir con unas medidas de seguridad, que es un aforo determinado en veintitantos parques que hay en Medina del Campo. No tenemos medios materiales, humanos en este caso, para poner en cada parque un vigilante durante todo el tiempo. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Y bueno, yo creo que hay otras alternativas de ocio. Está la piscina. Sí que es verdad que a lo mejor en otras épocas es más importante que esté un parque abierto. Ahora mismo, pues en verano, con el calor que hace, parece que pierde un poco ese sentido de que los niños vayan al parque. Ya las horas a las que hay una temperatura óptima para estar en ese tipo de instalaciones, ya es a última hora de la tarde. Bueno, a última hora de la tarde ya a lo mejor, bueno, pues se da, ya ha pasado el momento del ocio del día. Ya es un momento a lo mejor de estar más en casa. Y bueno, entendemos que esa necesidad no es tan necesaria como cuando llegue el invierno, que habrá que plantearlo de otra manera. Y bueno, pues a lo mejor los recursos que estamos destinando ahora mismo a la piscina municipal, pues se pueden destinar a parques. Y bueno, pues si no se pueden abrir todos, intentar abrir el mayor número posible o los que más afluencia tengan. Pero bueno, ahora mismo durante este mes de agosto que entra, la situación en cuanto a los parques, entiendo que tiene que seguir siendo esta, pues como te estoy diciendo, por garantizar que las medidas de seguridad se cumplen. Y si no lo podemos garantizar, pues estamos a lo mejor exponiendo a un riesgo que es innecesario. La portavoz de Ciudadanos, Cristina Blanco, habla sobre las decisiones que se están tomando debido a los rebrotes del coronavirus. Está en juego la salud de nuestros vecinos y la economía de todos ellos también. Entonces, claro, si hacemos mal las cosas, pues puede ocasionar problemas mayores. Yo siempre digo que esta enfermedad es una enfermedad de ciudadanos, porque no sirve de nada que una población sea ejemplar, cumpla a pies puntillas la normativa. Si otros no lo hacen, pues todos nos vemos afectados. Entonces, bueno, pues con mucha preocupación, pero también hay que reconocer que los ciudadanos, muchos ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos lo están haciendo bien. Ahora bien, quien lo haga mal, tiene que ser sancionado como no puede ser de otra forma. Si no lo hacen bien, tiene que haber una sanción y en este caso es lo que se acaba de legislar. Con el uso obligatorio de la mascarilla, quien no lo lleve, pues tendrá una penalización. Los bomberos intervienen en una vivienda de la Avenida Portugal al provocar daños en su fachada una excavadora. Dos dotaciones del Parque de Bomberos de Medina del Campo han tenido que intervenir en una vivienda de la Avenida Portugal tras un incidente ocurrido con una excavadora localizada en sus alrededores. Tal y como han señalado desde el Cuerpo de Bomberos, la máquina se encontraba realizando algún tipo de labor cuando, sin darse cuenta, el brazo habría colisionado con varios cables telefónicos que se encontraban anclados a la pared, tirando de ellos y provocando daños en la fachada de la vivienda en cuestión. Todo ello ha desembocado en el arrancamiento de parte del muro, dejando al aire parte del esquinazo y teniendo los bomberos que acordonar esta zona debilitada. Olmedo despide al capellán de las Dominicas tras 16 años al servicio. Olmedo despide el capellán de las Dominicas, quien con 16 años de servicio tiene el récord de ser el capellán dominico que más tiempo ha estado en este cargo, pues lleva celebrando en el monasterio Madre de Dios desde 2004. La mayor parte de este tiempo ha residido en la Villa del Caballero, donde es un vecino más. Varios equipos de rodaje han visitado estos días las bodegas y viñedos de la denominación de Origen Rueda para rodar sus cortometrajes. La productora LL Films ha ambientado su corto Una noche eterna en la soterraña y Javier Celay ha elegido la bodega Félix Sanz para grabar Fucsia, producido por Visual Creative. El fútbol burbuja, una opción divertida en Rueda. El Ayuntamiento de Rueda ha organizado para el próximo sábado 8 de agosto la actividad Fútbol Rueda. La actividad se desarrollará en la pista de fútbol del municipio. Los niños y jóvenes mayores de 8 años pueden participar en este deporte diferente. Serrada repartió ayer mascarillas y gel hidroalcohólico entre sus vecinos. El Ayuntamiento de Serrada repartió durante el día de ayer una caja de 50 mascarillas quirúrgicas entre los vecinos de la localidad. Asimismo, cada casa del municipio recibirá un bote de gel hidroalcohólico de manera gratuita. El consistorio se mantiene firme en la lucha contra el coronavirus. Los titulares de la prensa digital. La Policía Nacional y la Guardia Civil de Valladolid desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Aumentan a 14 los positivos en el brote por COVID-19 de Iscar. Un nuevo brote de COVID-19 en la provincia de Burgos. Declarado un brote de COVID-19 en el municipio segoviano de Chañe. La Junta declara alarma de riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas los días 30 y 31 de julio y alerta el 1 de agosto en toda la comunidad. Descubre Más Agrícola El gasóleo agrícola de Petromás Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio Infórmate de nuestro programa low cost en Masagrícola.petromás.com O llamándonos al 983 81 100 Plaza del Ban 7 Medina del Campo Masagrícola Gasóleo agrícola Hoy en Medina del Campo contamos con cielos despejados Nos esperan precipitaciones y tendremos unas temperaturas máximas de 35 y unas mínimas de 22 Mañana los cielos seguirán despejados y tampoco se contarán con precipitaciones Con unas temperaturas máximas de 37 y unas mínimas de 20 El sábado los cielos continuarán igual y unas temperaturas máximas de 34 y mínimas de 17 Y ahora les dejo con el tiempo nacional Hola que tal, este jueves esperamos el inicio de la primera ola de calor del año 2020 a nivel nacional Con temperaturas sofocantes en gran parte del país Una ola de calor que se alargará mínimo hasta el próximo sábado Y que nos deja para hoy avisos amarillos como vemos Naranjas y también rojos en el litoral y también en el interior de Vizcaya Y se podrán superar los 40 grados de temperatura también en el Ebro En gran parte de la zona centro y también Castilla-La Mancha, zona sur Y también en el archipiélago Balear con avisos amarillos por tormentas Sobre todo en la meseta norte y zonas montañosas de la mitad norte de la península Mañana se desactivan esos avisos en el Cantábrico Pero continuaremos hablando de una jornada de temperaturas elevadas Sobre todo a orillas de los grandes ríos y también temperaturas elevadas en Baleares Vamos a ver las imágenes del satélite Meteosat Que esta mañana nos enseñaban cielos prácticamente despejados Con intervalos de nubes bajas en la Mariña Lucense También en las costas asturianas y en el litoral mediterráneo Andaluz De cara a los próximos días lo que esperamos es que sigan predominando Las altas presiones que van a provocar cielos despejados Tiempo estable para los próximos días con nubes de evolución Que dejarán chubascos tormentosos sobre todo en el interior peninsular Unas tormentas, unas descargas eléctricas que ya tendremos durante la jornada de esta tarde En varias zonas, en el litoral Cantábrico, Meseta Norte También en la Ibérica, en zonas de los Pirineos y sureste de la península Como vemos unas tormentas que irán remitiendo ya hacia el final del día Y ya entrando a la madrugada del día siguiente A nivel del mapa de símbolos vemos los cielos prácticamente despejados Con esas nubes de evolución, esos chubascos tormentosos Que podrían caer durante esta tarde Y que podrían ir acompañados de rachas fuertes de viento Y también de granizo con algunas nubes Algunos intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve En las Canarias, con viento de alisio soplando fuerte allí En cuanto a las temperaturas, suben como vemos de una forma extraordinaria En el extremo norte del país, también en el este peninsular Y en Baleares y en Valores destacamos los 42 grados que se pueden alcanzar en Bilbao Los 41 en Zaragoza, 39 en Madrid o 40 en Ciudad Real De cara a mañana, predominio como vemos de cielos prácticamente despejados Cielos más grises en el extremo norte de la península Y de cara a la tarde van a formarse nubes de evolución diurna También puede caer algún chubasco en el litoral cantábrico Sobre todo en el litoral cantábrico más oriental Y chubascos tormentosos sobre todo en los Pirineos, en la Ibérica Y en las sierras del sureste peninsular Con algunos intervalos nubosos en el norte de las Canarias Y viento de alisios allí Acabamos con las temperaturas Unas temperaturas que van a bajar en el extremo norte y en Galicia No lo harán así, subirán en el área del Mediterráneo y en el suroeste peninsular Y unos valores para mañana viernes de 29 grados de máxima en Bilbao 38 en Madrid, 40 en Ciudad Real 40 también en Jaén o 38 en Palma Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí Si desean más información no duden en consultar nuestra página web